Porque vamos a hablar, ojo, de la presentación de dos de los telefonazos más esperados que seguramente vayan a llegar al mercado internacional, luego te hablaré de eso y que tienen un pintón que yo tengo muchas ganas de probarlo Oppo Find X8 y Oppo Find X8 Pro ya son oficiales, presentados en China evidentemente y vaya specs que tienen y lo bueno es que tampoco hay muchísima diferencia entre el Pro y el modelo normal Tiene pinta de que si llegan los dos, el Find X8 normal puede ser muy recomendable porque seguramente sea más barato, obviamente ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Pues ambos tienen un diseño muy chulo, con este módulo circular, colaboración con Hasselblad, muy buenos márgenes de pantalla Tenemos colores muy interesantes y un diseño realmente que se parece mucho al del año pasado que yo no pude probarlo y a su vez también se parece al X6 Pro que sí pude probarlo Así que en diseños no vamos a tener ningún problema y tampoco hay muchas sorpresas En hardware básicamente vienen cargaditos y no apostamos por Qualcomm sino que apostamos por MediaTek por el Dimensity 9400 que es un super procesador y sobre todo muy preparado para inteligencia artificial Tenemos 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X desde 256 hasta 1 TB con UFS 4.0 Y luego tenemos baterías muy locas porque el modelo base parte de 5630 mAh con 80W más 50W de carga inalámbrica Y ojo el modelo Pro 5910 mAh con cargas iguales al modelo base, casi 6000 mAh Ojo, que esto puede ser que tenga una autonomía espectacular Luego evidentemente Android 15, ColorOS 15 que ya te hablé de él en el episodio anterior, en otros vídeos, lo tienes en el canal Y luego, ojito, pantallas, pues básicamente son exactamente la misma pantalla Pero la del Fine X8 es de 6,59 pulgadas y la del Pro 6,78 Ambas tienen 120 Hz, son paneles LTPO, tenemos hasta 4500 nits de brillo pico Y en general son paneles que pintan muy muy bien Y de acuerdo con las imágenes son paneles planos Pero yo me gustaría asegurarme de esto, espero que lo sean Porque bueno, al final a mí la curva no me molesta Pero entiendo que es más práctico y además más fácil de reparar que el panel sea plano Y ojo, cámaras, aquí tenemos las grandes diferencias básicamente Seguramente el Pro pues sea mejor Porque tiene también una configuración de cámaras mejor Tenemos el principal de 50 megapíxeles para ambos Pero creo que no son el mismo porque cambia la apertura Aunque no tengo el dato de qué sensores son Esto ya os lo comentaré en el futuro y sobre todo cuando pueda probarlos El gran angular sí que es el mismo, también de 50 megapíxeles Pero las principales diferencias vienen en los teleobjetivos Tenemos un 3x en ambos de 50 megapíxeles Que es exactamente el mismo sensor, si no estoy equivocado Pero luego en el modelo Pro tenemos un telefoto periscópico Un segundo telefoto de 6 aumentos de 50 megapíxeles Ojo con esto, ojo con esto Porque si recordáis el Find X6 Pro, el X7 Ultra, si no me falla la memoria Teníamos un teleobjetivo 3x o 5x que no me acuerdo Pero el zoom que hacía a partir de este telefoto era muy top Era un 6x pero digital, no era realmente un cuarto sensor Y ojo, como apliquen esto y encima tener un sensor bueno en el periscopio No quiero imaginarme como va a ser este teleobjetivo del Find X8 Pro Evidentemente pues tendremos todas las tecnologías que podéis imaginar Y por supuesto inteligencia artificial Tienen muy buena pinta estos Find X8 Yo sobre todo tengo muchas ganas de probar las cámaras Porque realmente para mí Oppo y Vivo Lo llevan haciendo impresionante durante estos dos últimos años Y si llegan al mercado internacional se van a comer Creo que a muchos del sector como a Samsung y demás En serio os lo digo ¿Precio? Pues el Find X8 parte de 545 euros al cambio El Pro parte de 688 Pero no me hagáis caso porque esto llegará a España seguramente Si es que llega o al mercado internacional mucho más caro No sé qué os parece Yo solamente os puedo decir que tengo muchas ganas de probarlo